Baron Haussmann, la ciudad como un corazón. Las ciudades, tal como hoy las conocemos, son un invento. Las reformas de París en la segunda mitad del siglo XIX fueron el modelo a seguir. Cuando aumentó la población y las personas empezaron a hacer largos trayectos hasta sus lugares de trabajo, las ciudades europeas comenzaron a tratarse como un corazón cuya salud había que preservar. A pensarse en términos de circulación de flujos, con parques y espacios verdes como pulmones y calles principales como arterias. Además, fue necesario planificar la eliminación de desechos y establecer las normas de higiene que la mantuvieran a salvo de epidemias y pestes. El francés Georges-Eugène Haussmann fue un funcionario que recibió dos cosas de Napoleón III, el título de varón y el encargo de transformar París. Su plan incluyó el ensanchamiento de calles, la adaptación al ferrocarril, apertura de jardines y paseos, plantación de árboles en las veredas, sistema de iluminación y alcantarillado, además de la construcción de viviendas para reducir el hacinamiento y reubicar masas obreras en las periferias. Las medidas implementadas tuvieron una finalidad de armonía simbólica y eficiencia sanitaria, pero también fueron parte de un razonamiento militar. El trazado de avenidas desalentaba el armado de barricadas y al mismo tiempo permitía una rápida evacuación en caso de ataque externo. Londres, Viena, Florencia y Bruselas siguieron este modelo al momento de alterar sus tramas medievales y concebirse como ciudades modernas. Lo mismo terminaría sucediendo con los principales centros urbanos de Latinoamérica, como Santiago de Chile, por ejemplo. Así, cada vez que paseamos por un bulevar o nos trasladamos por una avenida, estamos recorriendo un diseño a pedido de Napoleón para conjurar amenazas internas y externas y dando vida al modelo neurálgico de Baron Haussmann. Cultura espiral. Cultiva tu oído. Cultura espiral.